Esto de la cámara, te ves y cambias tu vida, puedes cambiar en el sueño algo de tu vida cotidiana. Si tú ya detectas que tienes ese problema, pero ¿cuánto resolverlo en el sueño? Donde si fallas no hay bronca porque nadie te va a culpar, nadie se va a culpar, lo vuelves a hacer una otra vez hasta que lo logras. Y ya, eso es una manera de soñar, una muy buena manera de soñar. También puedes proponerte a aprender cosas. Por ejemplo, quieres aprender a tocar guitarra, aprovecha tu sueño, vas a estar ahí tirado con un saco de papas, no, úsalo. Ah, yo aprendo a tocar guitarra en mi sueño. Esto es excelente porque aprendes de verdad. Es un ámbito útil, práctico. Lo que no hay es que darle demasiado nimbo al ensueño. ¿Ok? Uno de los peligros del que trata de soñar son los sueños lúcidos. El sueño no es el sueño lúcido. De los sueños lúcidos hay que huir. El sueño es control de la voluntad. Si estás ensoñando lúcido, definitivamente te están manipulando la percepción. Con esto no quiero decir que el sueño lúcido no tenga un cierto valor. Ciertamente es superior a un sueño común y corriente. Pero el hecho de que tú no te lo propongas y de que ocurra, ya te debe poner sobre alerta de que el proceso no es ideal. Lo ideal es que tú te propongas las cosas. Por eso el ejercicio básico del sueño es muy simple. Verse las manos, más simple no puede ser. ¿Sabes qué pasa con los sueños lúcidos? Que si generalmente sale el ego enmascarado. El ego se enmascara de cosas. ¿Y de qué se va a enmascarar? No va a venir como un pobre diablo. Va a venir como un gurú, un maestro, un arcángel de no sé qué, un ascendido, etc. ¿Y qué mensaje te va a dar? Te va a dar los mensajes que tu mono, el mono de tu ser corpóreo quiere escuchar. El mono quiere oír hablar de paz, de tranquilidad, de cosas tranquilitas y bonitas. No se quiere meter en problemas. El mono no es un guerrero, es un animal. Entonces hay que tener cuidado porque ¿sabes cuántos mensajes he leído de maestros ascendidos? Y todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Y todos terminan en lo mismo. Es decir, hay gente que ha pagado mucho dinero para escuchar un mensaje que básicamente lo está hundiendo en la nada. Uno tiene que salirse de eso. Vale mucho más verse las manos, aunque sea por un momentito, aunque sea así de refilón, que todos estos mensajes extraterrestres y metafísicos. Porque esos mensajes te acomodan. En cambio, verte las manos te deja la inquietud de volvértelas a ver y de hacer cosas todavía superiores. Ese es el camino. ¿Alguna pregunta, comentario? Pregunta, soy de BD. Algunos danzantes utilizan pieles de algún animal, por ejemplo jaguar. ¿Esto los lleva a entrar en contacto con ese animal? Y también si los antiguos lo hacían y si esto tiene que ver con el naturalismo. A ver, si te comes un pollo, eso te hace estar en contacto con el pollo. Obviamente es un contacto físico. Pegas un pellejo animal en contacto físico. Nada más. Puede tener un efecto simbólico, obviamente. Si yo me pongo un pellejo de ocelote, al margen del mensaje triste que me está enviando, también me está diciendo, este señor quiere ser valiente como un ocelote. ¿Por qué? Porque no es valiente como un ocelote. También hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Sabes qué? El mono se viste de jaguar y el jaguar si tuviera cultura se vestiría de mono. Son cosas muy elementales. También como dice el dicho, ¿no? La mona que se vista de seda, mona se queda. Así es, hay que tratar de salirse de ese estado, ¿no? No, esto es en contra de los símbolos, pero en particular yo diría, oye, ¿sabes que se están extinguiendo esos animales? ¿Lo sabes muy bien? ¿Necesitas adornarte con un pellejo o un animal de extinción para hacer algo? ¿O con plumas? O sea, o con plumas, no te basta con lo que eres. Necesitas además lucir la energía de otro. A mí se me hace un poco lamentable. Como si me lo funciona. ¿Y acá tenían una pregunta? Sí. Si practicas la tensi en tu sueño, funciona. Si lo practicas en la vigilia, funciona el primer día. ¿Ves? Pero el mismo Carlos Castaneda dijo que esos ejercicios salieron del sueño. Y son para el sueño. Y son para el soñar. Así que cualquier ejercicio que practiques, sea tensibilidad o yoga o lo que sea, su verdadera utilidad es si lo haces en el sueño. Entonces, intenta hacerlos esta noche cuando te duermes. Este, el efecto es impresionante. Lo que te puedo decir, impresionante. Le ha ocurrido dos o tres compañeros acá. Nos hacen una pregunta muy curiosa. Dicen, cuando te orinas en un sueño, ¿qué significa? ¿Qué significa? Supongo que tengas ganas y eso sale en el sueño. Ahora, más interesante es cuando controlas las ganas de orinar en un sueño. Eso es lo que haces todas las noches. Porque estoy seguro de que raramente amaneces meado. Eso significa que te están controlando las ganas de mear en el sueño. Y por lo tanto, estás ensoñando. Ese es el primer ejercicio del sueño que todos aprendemos. A controlar ese deseo. Se puede. Se puede seguir. Además, no tienes que quedarte solo en la meadera. Puede seguir. Lo de las manos es una continuación de esa primera orden que recibiste. Después van a venir órdenes superiores. Cosas más refinadas. Y vas a empezar a usar de una manera más práctica todavía ese sueño. Te voy a decir algo, ¿eh? Y en buena onda. Desde el punto de vista del ensoñador, el que no ensoña es como lo que se mea en la cama. Así de sencillo. Sí, también hacen una pregunta que les llama la atención. Surgió en el sentido de... Y se puede hablar un poco acerca de la estructura de un calpulli. Entonces, en este aspecto, bueno, calpulli también es una palabra que... Para eso también esperamos contar con su atención en las clases de náhuatl. En sí es calpulli. ¿La escribo? Sí. Bueno, en singular calpulli, plural calpulli. Cal-pulli, que es sustantivación de un sufijo aumentativo. De la raíz de casa. Por lo tanto, casa grande. Y en plural cal-pull-ti. En la práctica significa barrio. Bueno, o sea... Sobre la estructura. Derivado en nuestro calpulli, entonces luego, también podemos identificar cómo esas variaciones que ha habido, o sea, transgresión al náhuatl, ya termina dividiendo, luego pasa a aprender al calpulli y al náhuatl, y ya vemos que hay, bueno, una cierta desorientación en ese sentido, por eso también importa. Bueno, si lo quieres decir en español, porque la palabra entró al español, era de origen náhuatl, pero entró al español, y se dice, y escribe calpulli, así de simple, con una L, no hace falta las dos. Y le pones dos L, entonces, por favor, escríbelo como hoy, como es. Es decir, o náhuatl, o en español. Sí, entonces, en cuanto a esta... Es una forma de organización, ¿no? A veces van en barrios, también hay distintos registros, ¿no?, que nos muestran cómo eran estas células que servían a la sociedad para tener un proceso de integración, también para arraigar esa identidad, ese sentido de pertenencia. Estos tipos de organización de la sociedad implicaba también el preservar, ¿no?, las costumbres, las prácticas en este sentido. Bueno, también hay relatos, por ejemplo, en los barrios de Teotihuacán, o también excavaciones que se han hecho, donde se han identificado, este, que un calpulli, igual asociaba a un grupo de familias, en el cual había un templo, este, o bueno, un centro de práctica de convivencia social, e inclusive, pues también, se conmemoraba, ¿no?, la memoria, antes, por ejemplo, las personas, cuando fallecían, pues no eran llevadas al cementerio, así, sino que en la misma, este, en la misma casa, en el patio, este, común del calpulli, ahí se guardaba la semilla, ¿no?, de los ancestros, y se honraba, y se veneraba, ¿no? Sí, calpulli antiguamente era una organización familiar, pero la familia, en vez de ser como ahora, que es padre, madre, hijos, es muy estrecha, en la cultura mesoamericana muy amplia, así que el calpulli, el nombre del calpulli funcionaba como apellido de la persona, no el nombre de, no el apellido de sus padres, sino el de calpulli, eso era el apellido, así que era una estructura familiar, este, era muy amplio, por ejemplo, el calpulli de Tenochtitlán tenía miles y miles de personas, y es una forma de administración, de organización, pero en la actualidad han cambiado, y tienen todo el derecho de cambiar, ahorita un calpulli es un, una comunidad de estudio y práctica de la enseñanza ancestral, nosotros aquí tenemos un calpulli de la autocontequidad. Sí, también algo interesante en el contexto en el que nos ubicamos, toda esta desintegración del tejido esencial, así denominado, nos habla de cómo cada quien, ahora sí, salvese, como pueda salvarse, y solo, pisando a los demás, yo creo que también es importante, en primera instancia, conocer con cuál es este origen, igual después trataremos, yo creo que un programa sobre el calpulli, pero es una vía de reconstruir toda, y de luchar contra esta violencia, también contra este olvido, este lavado de cerebro de los medios, y de tanto mito que hay, igual con el grupo, como estamos procurando, no tanto, o sea, lo es aquí en el maestrado material, pero también con quien nos sigue a través de la señal, también agradecemos, y son de esas formas de organización, tanto de forma física, pero también con los nuevos medios, en los que se puede reforzar esta organización, esta asociación por afinidades. De hecho, quiero decirte una cosa, no sé si serás muy aventurado, pero la verdad es que en el ensueño hay calpullis, y los ensueñadores se asocian, y se asocian en la segunda atención, y los calpullis del tonal, los calpullis del mundo cotidiano, son pálidos reflejos de lo que está ocurriendo realmente en el sueño, y por eso es importante aprender a ensueñar, para poder entrar en una de esas agrupaciones de ensueñadores, porque ahí es donde se maneja la información ya avanzada. Lo que podemos aprender en una escuela como esta es solo el ABC, lo más avanzado lo aprende uno en otro estado de conciencia. ¿Por qué se hace esto? Porque de ese modo se evita el fraude. Si estás en estado del sueño y el otro también, y te reúnes con el otro en estado del sueño, no se puede mentir. Ahí tú ves las cosas como son. Ahí no te puedes mentir. En cambio, en la cotidianidad sí te puedes mentir. De manera que la parte fina y la parte importante, más importante de la enseñanza, te la van a transmitir únicamente en el sueño. No esperes que sea a través de una pantalla de computadora. Sí, Rubén, para concluir, igual nos puedes dar un comentario para cerrar este programa, Rubén. Sí, como no. Gracias. Bueno, según hemos estado conversando extensamente en abuelismo, el abuelismo es verificación, verificación de los potenciales que tenemos. Generalmente entramos a esa vía nosotros como modernos occidentales porque nos enteramos de alguna manera que esas posibilidades existen. En la antigüedad había instituciones para que eso no hubiera que estarlo olvidando, había escuela, había galpulis, como dice Frank. Y técnicas, hay un montón, todas las que te propongas con intención, con intención de encontrar tu otro ser, tu otro yo. Una vez ahí te van a encontrar con otros yo, tus mismos carnales de la segunda tensión. Y ahí se aprenden otras cosas, ¿no? Se entra en el ámbito de lo que sería una sociedad humana con la que tantos han soñado los dictadores, los tiranos de este mundo. Una sociedad humana basada en un consenso, tal vez no predatorio de la realidad, un consenso donde tampoco es pacífico, vamos a darnos todos los malos, ¿no? Se hace un consenso para luchar, para luchar por subsistir a todo lo que sea, pero sin quedar saturado en ninguna cueva, ¿no? en ninguna roca rodante, en ninguna realidad específica. Es un consenso diferente que no permite tiranías y mentiras y engaños, porque, o sea, si mientes, mueres. Así de sencillo, ¿no? O sea, si no verificas, si no verificas, estás muerto para ese camino, ¿no? Para ese mundo. Así, no sé si es cierto. Está fuerte eso. Sí, muchas gracias. Ya, con esto terminamos. A ver si conseguimos que venga el Julio, Diana, siempre está tan ocupado los sábados, bueno, que venga acá y que nos platique de sus experiencias, porque son muy interesantes. Y si hablamos un poco más, queda pendiente de el nahualismo como factor de identidad y de resistencia cultural durante la colonia y en la actualidad también. Es decir, la pregunta, ¿sigue existiendo organizaciones de nahuales? ¿Existen en este momento? ¿En algún estrato, a lo mejor oculto de la sociedad? ¿Existieron realmente o son un cuento? ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo llegar a ellas? ¿Hay loquias funcionando en este momento de nahuales? ¿Sí o no? Creo que Julio Viano nos puede hablar de eso con más propiedad.